El socio sí lo tenía. Pasó este inmobiliario a este inmobiliario y la desarrollan, y a este le cae el dinero aquí, bye. Existió esa repatriación de bienes y había una fecha límite, entonces yo me traigo mis centavos y me los quitaron. Fiestas, vagancias, a todos lados, entonces esa es mi relación. Y si me preguntan ahorita, me preguntan antes y me vuelven a preguntar después, son mis amigos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de este modus operandi por parte de Julián Álvarez, cantante chapaneco, que como ustedes recordarán, fue vetado de Estados Unidos, fue duramente investigado por el Departamento del Tesoro, por vínculos con la delincuencia, por prestarse a lavarles todo su dinero. Y en este mismo sentido, también tenemos que él, para poder lograr estas hazañas, para poder lograr sus objetivos, trataba de enamorar a mujeres para que no hubieran con él, treparlas al avión privado, mandarlas a Estados Unidos con el avión lleno de mercancía prohibida, y aparte también millones de dólares. Vamos a platicar de unos testimonios que nos mandaron, vamos a platicar de cómo él mismo ha confesado que eran sus amigos, y cómo compartió mujer con el entonces famoso cantante Valentín Elizalde, y cómo una de las mujeres con las que anduvo, pues incluso llegó a estar en la cárcel precisamente cuando la cacharon pasando mercancía prohibida. Bueno, vamos a empezar entonces con la información de entrada, vamos a ver su antecedente inmediato con su esposa, que también tuvo un romance con Valentín Elizalde, que como ustedes bien saben, pues tampoco goza de una muy buena fama, debido a lo que le ocurrió. Bueno, entonces, él se casó en 2011, y pues en ese momento se llamaba Natalie Fernández, quien también anduvo con Valentín Elizalde. La joven fue una de las novedades que tuvo Valentín en sus años como cantante, se ha dicho que fueron cercanos casi hasta el final de la vida del gallo de oro, y que después de dar un concepto a Reynosa, ustedes ya saben lo que le ocurrió precisamente por haber cantado una canción que tenía prohibido en una tierra, pues que no tenía tolerancia contra todo lo que oliera a sus rivales. Dice, bueno, pues aquí está la imagen de la mujer. Dice, cuando empezamos, él me contó toda esa parte de su vida y me dijo que tengo tres de diferente mamá. Me habló con la verdad y me preguntó si lo aceptaba así. Pues dije, sí, está bien, pero quiero que me demuestres que estás conmigo. Y así me lo demostró. Fue lo que compartió ella en un momento dado para un canal, bueno, para un programa, mejor dicho, de TV Azteca. En una entrevista con Jordi Rosado, Julián Álvarez aseguró que su ahora esposa había sido novia de Valentín, pero él no lo sabía, pues cuando el intérprete era famoso, él apenas cantaba en cantinas y no salía de Sinaloa. Pasa lo de la desgracia de él y después empiezo a trabajar, empiezo a salir porque yo me la pasaba en Mazatlán. Bueno, empiezo a salir. En una de esas conozco a Nathalie sin saber exactamente quién era. Es más, yo no sabía cómo se había llamado la novia de Valentín Elizalde. Julián se casó con ella en 2011, en una ceremonia precisamente en Zapopan, Jalisco, donde estoy grabando yo en estos precisos momentos. Entonces, pues ahí está el antecedente, ¿no? De que, pues ya, bueno, tenía nexos con mujeres, con nexos también peligrosos. No hay que parar de vista que Valentín, bueno, pues, llegó a retar a los encuentros en zonas prohibidas, lo que le costó finalmente su carrera y, por supuesto, la vida. Entonces, dice aquí, el cantante sonorense interpretó su famosa canción a un fundador en, imagínense, en las tierras contrarias y por eso no se lo aguantaron y fueron por él directamente. Se habla de que ya sabía, sin más, por lo que él dijo, a esta va para toda la bola de envidiosos, de que quedaron los quemados, provocaba la voz del cantante, mientras el intro musical corría. Y, bueno, pues ya saben ustedes en qué terminó toda esta historia. Que, bueno, en cuanto a Julián, bueno, pues, en 2017, lo vincularon junto al futbolista Rafael Márquez en una lista como prestanombres de la delincuencia, donde se incluían nueve empresas del futbolista, en listas de individuos que actúan como prestanombres para estos grupos delincuenciales. Y en este mismo sentido, bueno, hasta la fecha sigue vetado en Estados Unidos, ¿sí? Cosa que, pues, a él en el bolsillo le debe pegar demasiado, porque, pues, ustedes saben que los conciertos allá dejan muchísima ganancia, gracias a los paisanos que están perfectamente, pues, identificados con la música mexicana. Y, de hecho, es en esta entrevista con Jordi Rosado, que explicó más o menos a los pormenores de cómo fue que lo llegaron a vincular con la delincuencia. Y todo fue por una auditoría en 2013, 2014, 2016, destacando que siempre estuvo limpio a la par que aseguró que nunca se amparó ni tuvo una carpeta de investigación ante la PGR, ni otra institución, y la Unidad de Inteligencia Financiera retiró su nombre de las listas de personas bloqueadas hasta las acusaciones del Departamento del Tesoro, pero nunca pudo quitarse la acusación allá en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, pues, sigue todavía la mancha sobre su carrera, ya no fue la misma, todavía se sigue presentando, pero ya no con el mismo empujo que antes. Vamos a ver la entrevista. En ese momento, ¿cuánto cobrabas por una canción cuando el primer grupo? No cobraba, viejo. Primero, cuando estaba así, no cobraba. O sea, era lo que me dieron. Vergüenza nunca tuve, gracias a Dios. Pues, el Departamento del Tesoro dice, no, pues, yo siento que hay un nexo con el crimen organizado, porque el socio sí lo tenía. Pasó este inmobiliario, este inmobiliario, y desarrollan, y a este le cae el dinero aquí. Bye. Existió esa repatriación de bienes y había una fecha límite, entonces yo me traigo mis centavos y me los quitaron. Oye, y cuando te invitan de repente, que a los 15 años de la hija del señor, que no sé qué... No te dicen, viejo. Cualquier evento privado, llámese el que se llame, siendo privado, los trato yo. Si veo que no hablan mucho, no se puede hablar mucho. Tal día estoy en Mazatlán, en tal restaurante voy a comer. Llegan, platican, no hay pedo. ¿Cómo va a ser? Así sale. Listo. Pues ahí está más o menos un pormenor de cómo... O sea, él hasta cierto punto sí estaba consciente de lo que hacía. Y a ese grado que, bueno, llegan estas capturas de pantalla, de imágenes, ¿no? De conversaciones de una persona que conoce a una de las que fue pareja de Julián Álvarez. Y dice, Reinita, yo soy del amante de Julián que es de Ciudad Juárez. ¿Permanecerá anónimo? Completamente. Sí, claro, solo que ocupamos pruebas. Entonces, ya empezó como fan, esperándolo en el hotel para fotos y se le fue metiendo, metiendo hasta que lo logró. Y aquí vemos las imágenes, precisamente donde sale dándole besos, donde sale con él. Sí. Luego, aquí hay más imágenes del hombre ya completamente ido por ella. La vemos en los aviones privados, sí, que él la mandaba para Estados Unidos a cargo de pues este cargamento, ¿no? Ahí la vemos. Ahí lo vemos también. Aquí está bajando del avión. Luego ya dice, ¿y cuál es su Instagram? Bueno, el Instagram es este. Dice, si él le tiene prohibido fotos y videos, pero ella graba de incógnito. Por algo le le prohibía tomar fotos y videos para que no hubiera ninguna evidencia, pero ella se las arregló para grabar. Y bueno, pues así él las utilizaba ya cuando caían, las utilizaba de mulas. Cuando caían allá en Estados Unidos se consiguió otra y así. Este fue el caso de esta mujer y la vemos, sí, ahí los vemos juntos. Luego, esta es otra conversación. Dice, no sé si es verdad eso del amante de Julián, pero ella estuvo en prisión federal ya por el año 2013-2014, poco antes cuando las auditorías que dice Julián que salió limpio. Lo sé porque estuvimos juntas. Ella llegó tiempo después por unos cuantos meses y se fue hasta eso presumida, sin dinero, pero muy buena onda. No me acuerdo si fue por transportación, conspiración o lavaro de dinero. no duró mucho, llegó a prisión para terminar su sentencia y se fue. Yo ya tenía años ahí y pues no me gustaba meterme en la vida de nadie, solo quería hacer mi tiempo e irme. En el federal, por lo regular, en mayoría, es caso de sustancias prohibidas u homicidio. Fue en la prisión de Dublín. Checa bien el nariz y los pómulos, esa foto que te manda es muy vieja y pues obvio el look cambió como todo. Aquí está el nombre, incluso de registro en la cárcel, Marta Márquez Ábalos. Ahí la vemos. Ya después, como ella misma dice, pues se cambió bastante. Y aquí está con Julián Álvarez. Aquí vemos la foto con la mujer y pues sí, es la misma. Entonces, pues imagínense ya ahorita que anda de moda el estafador de Tinder, pues este es otro, este es otro igual, otro estafador porque pues no las quería nada más para hacer esos trabajos, caían allá o simplemente ya no se sabían de ella o de alguna manera caían en manos equivocadas y pues cuál era el problema. Podría conseguir otra y otra y otra así hasta que no hubiera ningún problema y bueno, pues ahí está la historia de Julián Álvarez y sus mujeres que utilizaban como mulas para transportarle los cargamentos a sus patrones que son los que lo premiaban con jugosas cantidades de dinero y por supuesto también lo premiaban con contactos con conciertos con lo que fuera hasta que finalmente le cayó Chauistre a Julián Álvarez y hoy pues trata de levantar su carrera pero ustedes saben que hasta el momento no lo ha logrado al 100% decidió presentar en algunos shows pero pues antes era el mandamás de la música regional y cosa que ahorita todavía le ha costado trabajo la gente también de alguna manera pues se le olvida a los cantantes ¿no? dejó de cantar varios meses varios años y ahí fue donde otros se le subieron a la cabeza como el propio Cristiano Dalí pues ya no fue lo mismo pero bueno al menos de hambre de hambre no se nos incomoda siempre debe tener su buen dinero y bueno pues amigos llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like compárate mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmen nos vemos hasta la próxima para que la verdad no sea libre y suscríbete